Bueno, este es un tema fundamental porque por mucho tiempo se pensaba que no había enfoque de género cuando uno trabajaba temas de seguridad pública y claramente eso no es correcto. Uno puede tener no solamente enfoque de género para entender el fenómeno, porque el fenómeno de la inseguridad, así como el fenómeno del crimen, así como el fenómeno del crimen organizado, tiene repercusiones y tiene variabilidades y características que sin duda requieren el enfoque de género, pero también las respuestas de política pública, pensando en prevención, en control e incluso en rehabilitación, requieren especificidades. Por ejemplo, las mujeres que entran al mundo del crimen, especialmente el microtráfico, tienen características muy peculiares, muy distintas que los hombres que tienen esa misma carrera criminal. Lo mismo los jóvenes, especialmente los hombres entre 15 y 29, tienen una relación con la violencia distinta que las mujeres y para eso es fundamental poder trabajar con perspectiva de género y con enfoque de género que nos permita, además, aumentar la eficiencia y la eficacia de las políticas que se implementan. Bueno, es fundamental, pero diría que es fundamental en tres niveles. El primero, de abajo para arriba, desde las comunidades. Las mujeres en las comunidades, especialmente en los sectores medios y medios populares, son muchas veces las que sacan adelante las juntas de vecinos, las reuniones de adultos mayores y también las reuniones con los jóvenes. Muchas de las actividades que uno podría llamar preventivas, ya sea colocación de cámaras o fortalecimiento de organizaciones, están profundamente vinculadas a la participación femenina. Y eso, digamos, podríamos discutirlo a rato y es muy importante en el diseño de las políticas públicas posteriores. Luego, un segundo nivel, por supuesto, que se requieren cada vez más mujeres técnicas dentro de las instituciones policiales, dentro de Gendarmería de Chile y, por supuesto, también en los gobiernos, que permitan, en todo el proceso de la generación de la política pública, en todo el proceso del entendimiento del problema o de los problemas, poder tener también una mirada que complementa la mirada tradicional y, al final del día, en la toma de decisiones, a los más altos niveles, también se requiere una mirada y una participación mayor de las mujeres. Lamentablemente, una de esas cosas no es suficiente. Uno requiere las tres, no solo por tener un ministro o un presidente, uno asegura políticas públicas con perspectiva de género en temas de seguridad y, tampoco, solo teniendo, en la parte más baja, una alta participación de mujeres, se asegura que esas perspectivas que se diseñan o se presentan se mantengan en las decisiones finales. Bueno, hay múltiples, múltiples iniciativas donde se ha identificado la importancia de tener un enfoque de género a la hora de entender los problemas. Por ejemplo, solo voy a poner dos ejemplos. Cuando uno trata de entender la ansiedad o el miedo que genera la delincuencia, es muy distinto el resultado que ese miedo genera en la población femenina, que generalmente se tiende a resguardar de su casa, al limitar sus tiempos y sus espacios y, por ende, limitar su sociabilidad con otros, que aumenta los niveles de temor respecto a las actividades de los hijos, que es lo que eso genera particularmente en los hombres. Entonces, el nivel de recorte de capacidades de sociabilidad de las mujeres por el temor es muchísimo más alto y, por ende, deberían de haber también diseños de políticas públicas que vayan hacia esa perspectiva. Pero, por otro lado, también está muy estudiado que las instituciones policiales, en general las instituciones de alta jerarquía, con una organización jerárquica, quiero decir, requieren también visiones diversas de la sociedad y, por supuesto, que la visión de la mujer es una visión sustantiva, ya no sólo para áreas tradicionalmente de mujeres como el área de familia, con las áreas de protección, sino cada vez más fuertemente áreas de investigación criminal e incluso áreas operativas. Después del estallido en Chile se hicieron varios estudios que mostraron y vino mucha colaboración internacional que mostró, por ejemplo, que la idea de poner mujeres en la negociación y en la conversación e incluso en la fórmula de respuesta y presencia policial cuando hay situaciones de desórdenes públicos, muchas veces limita los niveles de violencia que se desarrollan en esos espacios. Entonces, creo que hay múltiples iniciativas. Creo que Chile ha avanzado hacia allá, pero todavía el camino está largo. Bueno, este es un debate mucho más grande porque, en definitiva, uno de los grandes problemas que tiene concentrar la respuesta en temas de seguridad, en una agenda legislativa principalmente, es que muchos veces lleva a legislaciones que son más generales, que tienen un impacto comunicacional probablemente alto, pero que luego, a la hora de mirar los problemas en su detalle, tienen poco impacto en resolver los problemas. Y muchas veces aumentan los problemas, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, pone el énfasis en el aumento de penas únicamente, sin entender los fenómenos que están detrás, uno termina como ha ocurrido en Chile en los últimos años. Por ejemplo, deteniendo a cientos de mujeres sin compromiso violento, mujeres que son el principal sostén de sus hogares, que muchas veces por falta de capacidad educativa o por falta de contactos en el mundo laboral, terminan vinculadas al mundo de la venta pequeña de droga, por ejemplo. Entonces, si uno no entiende o no comprende que existen esas situaciones, lo único que termina haciendo en el despacho de una ley rápida de aumento de penas es, por supuesto, sobrepoblacionando las cárceles, dejando a cientos de niños abandonados porque sus madres están en una situación de precariedad enorme, sin mencionar lo que significa entrar en un sistema carcelario que no reconoce la capacidad de resocialización o rehabilitación, ¿no? Entonces, uno debería de tener una perspectiva de género incluida en la discusión desde el inicio de, por ejemplo, cuando uno piensa en el Ministerio de Seguridad Pública, cuáles han sido los énfasis específicos para la vinculación de un delito que es permanente en Chile, que es el delito de violencia contra las mujeres, que si bien tiene su área específica de acción, está totalmente vinculado con el desarrollo de organizaciones criminales y con el crimen en general. Toda la literatura sí te lo demuestra, pero a veces la rapidez, la prontitud de los debates de seguridad han inhibido este desarrollo, lamentablemente. Bueno, por muchos años se pensaba que el crimen organizado eran estas organizaciones profundamente masculinas, ¿cierto?, que además tienen como sus primeras víctimas a hombres, porque principalmente se concentra el homicidio en los hombres entre 19 o incluso menos, 15 y 29 años. Sin embargo, está toda la evidencia que va mostrando una integración cada vez mayor de mujeres, ya sea como accesorias a los delitos, por ejemplo, el aumento de las extorsiones en América Latina ha generado un aumento de mujeres detenidas muchas veces porque los hombres que desarrollan estas acciones criminales utilizan a sus parejas para ir a cobrar el dinero o para recibir el dinero en sus cuentas. Y terminan siendo los eslabones más débiles de la cadena criminal, que son, por supuesto, los eslabones que terminan yendo presos o detenidas, específicamente por los temas de extorsión. Esto se da en muchos otros delitos también. Mujeres que guardan droga en su casa, en algunos casos por colaboración y en otros casos por amenazas, ¿no? Efectivamente también lo que uno ve es una mayor participación de mujeres, si bien todavía es menor, en organizaciones criminales de alta violencia en la región y ahí habría que estar muy atentos en lo que pasa en Chile. Lo que nosotros vemos es que el crimen organizado, cuando tiene una presencia en el territorio, es una presencia de mucha violencia y amenaza. Y ahí las mujeres y, por supuesto, las minorías sexuales se convierten en víctimas dobles o triples, ya no solamente de la discriminación y la segregación tradicional de nuestras sociedades, luego de la violencia estructural que genera la pobreza y la indigencia, ¿cierto? El sometimiento de muchos grupos de la población, sino que encima los grupos criminales, por supuesto, que tienen niveles de violencia expresiva y de contención mucho mayores para mujeres y minorías sexuales también. Y en ese sentido, si bien tal vez no hay tantos homicidios, ¿cierto? Porque hay menos mujeres en el fragor de la batalla por el mercado ilegal, sí hay muchas mujeres que viven en territorios en los cuales, como decíamos previamente, sus capacidades de usar sus espacios y usar el tiempo se ven disminuidos a una mínima expresión. Sí, sí, por supuesto. Quiero agradecer la invitación. Encuentro que este es un tema que requiere cada día más debate, que es un debate que involucra instituciones muy diversas, el Poder Judicial, sin duda, y dónde está ahí el desarrollo de una perspectiva de género en todo su accionar, los ministerios públicos, la defensoría, las policías, la gendarmería, la gendarmería, perdón. Ahí uno tiene un grupo institucional importante, pero por supuesto la responsabilidad del gobierno y del Congreso y de los que ahí representan el voto ciudadano, de no olvidarse que en los temas de seguridad, parte importante de los aprendizajes es que la perspectiva de género tiene que ser fundamental para entender los problemas y luego que para resolver estos problemas, que son problemas estructurales, se requiere tiempo, profesionalismo y solidez. De otra forma, uno puede hacer muchas iniciativas o muchas propuestas legales que terminan aumentando los problemas o directamente no cambiando las situaciones actuales. Gracias. 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 Gracias.